Mientras no llueva en Chiapas, bueno, pues vamos a ir bajando nuestros niveles. Hasta ahorita tenemos como 1850 personas afectadas, como 470 casas, viviendas también afectadas. Sí, hemos estado apoyando a 2100 personas, o sea, 2100 apoyos, entre ellos, bueno, colchas, colchones, colchonetas, ropa, alimentos calientes. Ahorita está el ejército en la comunidad que se llama Delicias, tiene una célula de intendencia, lo que nosotros le llamamos cocina comunitaria. Sí, ahorita están dándole alimento a 240 personas. Sí, nosotros estamos apoyando en otras comunidades, igual con comida caliente. Gracias. 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 Gracias.